Hola ranchonautas, combicheros y fierreros del YouTube. Hoy vamos a dejar el ranchero acá y nos vamos a ir a pasear en una combi casi casi nueva. Y les voy a contar todo. Miren. Somos la compañía Laguz, circo y teatro. Hablé medio portugués y medio español porque soy brasilero. Y viajamos de esta combi, casa, combi, casita, combi home. Y salimos desde Brasil, de mi provincia, de la provincia de Ceará, Ciudades de Fortaleza. ¿Nosotros mirabas por ahí o mirabas por ahí? Yo soy Romina Sánchez, soy actriz, payasa y artista plástica. Y acá en el medio Lamparina, que también es nuestra perrita, que viaja. Y ya viaja desde que tiene dos meses con nosotros. ¿Y aquí duerme al lado? Claro, no me apresente. ¿A mi lado? ¿Quién está? Soy Felipe Abreu Pereira. Soy payaso. Payaso. Y payaso. Bueno, acá tenemos las partes de la casa. Acá en la cocina, dos hornallas y un horno. Pusimos una cinta para que no se abra la tapa del horno. Pero sí podés sacar como un cinturón. Y acá el horno. Tenemos acá una mesita para afuera. Acá hay una traba. Y abriendo la traba, en los días lindos podemos... Que no es el caso de hoy. Que es, no. Hoy es 8 grados, no. Pero allá en Brasil, en el verano, tenemos ahí para cocinar afuera. Son corredizas de cajones normal. Y acá tenemos un grande cajón también. Entonces aprovechamos todos los espacios para poner cosas. Y bueno, todo con trabas para que en la ruta no se abra. Y así vuelve, volvemos a trabar acá. Se trabó. Ponemos el cinturón. Todo. Todo bastante práctico. Y acá tenemos el mueble de la cocina. Bueno, yo lo que les voy a mostrar son los muebles internos. Que es todo lo trabajamos con compensado naval de 15 milímetros. Es una madera bien liviana. Acá, por ejemplo, para aprovechar este espacio, además de ser una puerta para cubrir el mueble, tenemos un estante donde guardamos cosas. Este espacio se hace una mesita para poder trabajar acá adentro. O cocinar, cortar, en fin. Hacer todo. Acá arriba de la heladera de 45 litros tenemos un cajón. En donde guardamos ollas y cosas de cocina. Es un espacio bastante amplio. Queda práctico para el momento de cocinar. Porque está como todo accesible. Está todo a mano. Esta puerta de acá, voy a sacar el porta poti. Ese es el depósito de abono. Sí. Abono ecológico. Sustentable. Acá tenemos el gas y algunas cosas de limpieza para limpiar el porta poti. Un gas de 8 kilos que solo lo conseguimos allá en Brasil. Pero bueno, vamos a ver si después conseguimos llenarlo. Ese va a ser... Ese es otro capítulo de la aventura que después le contamos si salió bien o no. Ahora les voy a mostrar los muebles aéreos. Que son... Usamos todo este espacio. Acá hay una madera de pinos bastante resistente. Que fue lo que conseguimos fijar acá. Y acá adentro a veces caen las cosas. Está, por ejemplo, todo acá lo que es comida. En este acá, cosas útiles que siempre necesitamos que estén a mano. Como tijeras, en fin, esas cositas. Una máscara, por las dudas, no sabemos. Acá tenemos libros. Esta luz mejor. ¡Chara! Sí. Libros y, bueno, algunas estuchas. Este mueble es el baúl que llega hasta el fondo. Este mueble guardamos todo lo que es ropa. De invierno, algo que sobra de verano. Toallas, sábanas. Hay 80 centímetros desde la puerta hasta el final de la combi. Es muy grande. Claro. Es un baúl que está bueno porque las cosas se pueden guardar hasta allá al fondo. Y acá, ¿qué ves cuando se caen las cosas? Mueble también aéreo. Que hay que ser malabarista. Está bueno porque te estimula los reflejos. Tenés que estar atento para atajar. Acá es donde yo guardo cosas de mi taller de pintura porque también pinto, además de ser payasa. Soy artista plástica. Acá tenemos el ejercicio de tener pocas ropas. Así que tenemos un placar, un roperito y acá, bueno, la parte más organizada es de Romina. La menos organizada es la mía. Y acá abajo también hay espacio para otras cosas. Las puertas se prenden con imanes. ¡Gracias! 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 Acá estamos con Félix y Romina. Y bueno, ustedes saben que para poder mostrar la combi brasilera, 2013, ¿no? Sí, 2013. 2013, motor flex 1.4, inyección. Bueno, yo quisiera manejarla para mostrarle a la gente cómo es, cómo se maneja, qué diferencia tiene con la Argentina. Sí. Así que ustedes no tienen problema, me la prestan para que la maneje. No, seguro, presupuesto. ¿Vos sabés manejar, no? Sí, mirá, acá tengo un video de cómo manejo la mía, mirá. Ahí está. ¡No! ¡Ni en pedo! ¡Loco de mierda! ¡No! ¡Nos ha sido eléctrica! ¡Nos ha sido eléctrico! ¡Nos ha sido eléctrico! este painel solar capta luz del sol y a gente tiene un cerebro aquí que es una controladora, tenemos una batería de 220 amperes que armazena la energía generada por el sol y bueno de un lado tenemos un cargador de batería que es ese 70 amperes, está nublado o algo así o estamos estacionados adentro de algún lugar enchufamos este aparato y el carga la batería entonces tenemos dos opciones de mantener la batería llena el otro que tenemos acá es un inversor de 1500 watts que hizo alimenta este enchufe y bueno prendemos el inversor y ese enchufe funciona como que tenemos energía 220 amperes la batería 220 volts verdad y bueno la batería del 12 volts tenemos el climatizador que funciona 12 volts y nuestra heladera también 12 volts ya tiene el motor cambiado para 12 volts y todos los que son las luces tenemos luces acá y tenemos luces acá y tenemos una luz atrás también el climatizador funciona con este botón acá tenemos y prendemos el climatizador y acá podemos manejarlo para más o para menos y ese es un climatizador diferente de otros que su reservatorio de agua es interno no necesitamos el reservatorio externo que algunos motor hombres tienen no entonces con eso ahorramos un poco de espacio uno que es como si fuera ese ascendedor de que tiene la combi ese y acá tenemos dos usb así podemos enchufar celos y estas cosas y si usamos para un enchufe de un aspirador de polvo así que podemos limpiar la combi con este enchufe acá también marca la voltaje de la batería sin que cuando está más de 12 hasta 14 porque tenemos la batería bien si está de 12 para abajo empezamos a tener que o poner en el sol o enchufar en algún lado acá también marca la porcentaje de la batería acá también tenemos muy importante si estamos en algún lado una larga grande porque bueno acá es la tomada del cargador de la batería si no hay sol enchufamos acá y podemos prenderla en cualquier lado bueno al final me la van a prestar lo convencí les prometí que iba a andar despacito para que ustedes vean cómo es una combi brasilera nueva es casi la última fue la última que salió fue en 2014 además está tiene esta reforma de la palanca que ustedes ven este palancón que parece un camión pero yo no le voy a mostrar esto es espectacular cómo funciona esta es una adaptación que venden en brasil no sé si en argentina se consigue pero fíjense los cambios los que andamos en combi sabemos que la parece la palanca de goma bueno esta es un coche carrera la precisión que tiene la palanca es fabuloso por supuesto que no todas las brasileras tienen esto es una adaptación que le pusieron ustedes así que vamos a probar a ver a camina en realidad vamos a probar un poquito acá me dijeron que acá no más para que no alcance a tomar velocidad vamos a probar a ver cómo funciona esto no vamos a correr carrera pero yo quiero ver la agilidad que tiene la verdad que es anda muy lindo esto la verdad que parece un coche nuevo comparada con la mía claro que la mía toda la chapa pelada ustedes la vieron esto es un coche la verdad que así se puede viajar si la dirección no nos lograron la dirección sigue siendo parecida a la mía durazna para hombres si está durísima no la mía está vacía pero esa pasa que además de pesada la combi recién fue hecha entonces está ajustadísima sí pero la convivía lo que tiene que estar vacía que está mucho más liviana y la dirección es bastante más y va a pasar la marcha y mira de nuevo a ver vamos a poner la otra tercera ¡Uepa! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué orgullo! ¡Es un chiche! Esto la verdad que es un chiche como decimos acá y además uno va así parece que... Sí, camión ¡Es emocionante! ¡Es un camión! ¡Es un camión! ¡Es emocionante! Además si no le gusta el palancón así tipo camión esto tiene un tramo acá que se puede desenroscar ¡Fabulósico! ¡Fantastico! Así que cuando voy a Brasil te traigo una ¡Claro! ¡Para la mía se puede correr carrera! Ahí va a poner ahí bueno el burro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Me gusta más! ¡Grande! ¡Sí! ¡Y ahí ponelo nuevamente! Lo que no está hecho es para el frío ¿viste? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace un frío hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé a quién se le ocurra andar en moto por ejemplo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Que a quién se le ocurra andar en moto! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues está frío Esto, ¿cuánto que vale en Brasil esto? Más o menos 600 reales la de la marca, bueno, una marca que es la que fabricaron, la que criaron y después hay un modelos como que copiados que son más baratos como 300 reales. Bueno, ya saben, los argentinos se tienen que cruzar con la combi y se ven con la palanca nueva. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, a ver, estoy mirando la combi que tiene acá el tanque de nafta, ¿verdad? Y vamos para el otro lado que tiene otro tanque, ¿cómo es esto? No es acá que cargamos nafta, acá es un bidoncito de dos litros, que es un bidón de nafta para arranque en partida a frío, entonces cuando el motor está muy frío usan la nafta que tiene acá para ayudar ahí a arrancar, es de la combi flex. Aclará que allá andan con alconafta, con no sé qué, que por eso la nafta es como... Son motores flex, que entra nafta y etanol, entonces son motores ya a injeción y a agua, ¿no? Tiene radiadores, así que sí, ese es el motor de esta combi. Yo entiendo que es así, que como andan con etanol... Ah, sí, verdad, sí, bueno. ¿Esto es un extra como...? Claro, como son combis que andan con etanol, algunas personas ponen etanol también, para ese tanque, ese bidón de nafta, es para auxiliar en la partida poniendo nafta en el arranque, ¿no? Para que funcione. Está sin freno, hermano. Viste, viste, este loco de miércoles me dejó la combi sin freno. Y me va a chocar la moto, eso es lo más triste. A partir del año 2006 pusieron el motor de Gol y de Fox en las combis, entonces en Brasil fabricaron combis refrigeradas a agua. Bueno chicos, les agradezco mucho. En realidad hicimos un montón de kilómetros, pero yo no lo grabé manejando la combi. Ahora ustedes, ¿para dónde vamos? Vamos para Ushuaia. Ushuaia, sí. Seguimos en Ushuaia. Nos vamos para el frío. Hace mucho frío ahora. Sí. Hace frío acá, imagínense, en Ushuaia. Entonces, ¿vamos con nosotros, con el ranchero? Eh, no, vos sabés que me falta todavía ponerle un par de cosas ahí. Está arrugando. Le voy a contar la verdad de la milanesa. Al ranchero le faltan dos pavadas. Ajá. Pero yo lo vengo dando vueltas y vueltas. No, no, que ahora le voy a poner, y se me ocurre cambiarle. Ahora le voy a pintar el capó de verde, mañana le voy a pintar azul. Mi idea era empezar yendo a Ushuaia y hace mucho frío. Yo ya no quiero pasar más frío, así que yo calculo que lo voy a terminar ranchero más o menos para octubre. Y si no, para cuando nosotros estemos volviendo, te sumás y nos vamos para Brasil. Bueno, ahí por ahí me tientas, ahí me tientas, ahí agarramos ranchero y nos vamos a Brasil. Vamos a decirles de dónde son, de dónde vienen ustedes. Bueno, yo soy de Fortalezas, la provincia de Ceará, bueno, de Brasil, allá arriba. En la punta, ¿no es cierto? En la punta, sí, también región de playa, así que calor, el año todo, así. Todo el año en hojotas, igual que acá. O sea que todo el ropero allá, el placar, tenés dos paredes hojotas, dos shorts y una remera. Y un remera nomás, y campera, olvídate. Y en este solene y sencillo ato dejamos un regalo. Sí, en este sencillo y solene ato y frío. Y frío y helado ato dejamos un regalo, un dibujo hecho por Romina y una taza para el viajero. Fabián viaja. Un recuerdo, gracias Fabián. Que es así. Cuando te tomes un cafecito con leche. Cuando me tomé café en el Rancho Móvil, me voy a acordar de ustedes. Sí. Del circo. De Ceará hasta Patagonia. Sí, sí. Vamos. 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 Vamos.